En nuestro pronóstico para la megalópolis, iniciamos en Cuernavaca, donde permanecemos sin mucho cambio a lo largo de este fin de semana. Esperamos algunos chubascos, especialmente durante la noche. Y en Querétaro esperamos lluvias durante este sábado. Después veremos un incremento en la temperatura para la próxima semana. En Pachuca, un sábado muy fresco. El termómetro apenas estará alcanzando los 16 grados. Esta baja de temperatura se extenderá hasta el amanecer del domingo. Sin embargo, mejoran las condiciones a partir del lunes. Y en Puebla esperamos algunas lluvias para este sábado con un ligero aumento en la temperatura iniciando la próxima semana. En Toluca, de aquí en adelante, el amanecer estará por debajo de los 10 grados. Las máximas se quedarán apenas entre los 19 y los 21 Celsius. Seguiremos viendo lloviznas durante el día. En la Ciudad de México, algunas lluvias para este sábado. Tome en cuenta que la temperatura máxima estará cercana a los 25 grados durante la próxima semana.